Esto porque desde hace cinco años venimos trabajando con la asociación para atender estos tipos de discapacidad y bueno, gracias a un proyecto que se llama Redondeo Ocho tuvimos la oportunidad de ser acreedores en los meses de abril, mayo y junio a este beneficio y con ese recurso se está haciendo esta construcción donde son aulas terapéuticas para niños y niñas, también damos atención a adultos y las aulas tenemos desde estimulación temprana, lo que es el equivalente a preescolar, primaria y también secundaria. Tenemos Ceci en el programa académico que ahorita les va a explicar, también da por las tardes terapia individualizada para niños que tienen algún retraso en el aprendizaje, algún trastorno del lenguaje también. ¿Cuántos niños estarán atendiendo o capacidad para? ¿Cuántos niños tienen y quien se quiera acercar y tenga algún niño con algún problema a donde se puede ir? Tenemos actualmente para albergar 12 niños por salón múltiple, me refiero a múltiple porque es escolarizado múltiple en el aspecto de, tenemos preescolar y tenemos los 3 grados de preescolar ahí, las ciudades desde prekínder hasta preescolar y también tenemos el servicio de estimulación temprana.